¡Hola mis amores! El día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo el reto de los 50 mil pesos y en realidad me gasté 49 mil pesos, así que al final de este video ustedes me tienen que decir si pasé este reto o no pasé este reto pero les cuento que si no fuera por mi hermana no existiría este video porque yo a la media hora boté la toalla pero ya seguía buscando descuentos, seguía buscando combinaciones de productos, así que seguimos y buscamos productos por dos horas seguidas y como ya les dije llegamos a 49 mil pesos, así que yo creo que lo hicimos bien, pero hay algunos productos que tengo en el rostro que la verdad no me gustaron para nada, pero se los voy a contar al final del video. Y al final del video también les voy a contar algo que me da demasiada, demasiada felicidad, es el noticio nonón del año mejor dicho es algo que a mi me llena el corazón de alegría poderles contar por fin es una sorpresa enorme, 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 así que no se olviden quedarse hasta el final del video para que se enteren de que se trata y puedan ser parte de eso y ya creo que sin más preámbulo vamos a empezar y bueno mis amores, este primer producto puede que ustedes piensen que es un poquito de trampa pero compré solamente esto para todo el rostro, para ojeras y para base es que necesitaba la plata para comprar otra cosa que les voy a mostrar más adelante pero este es un concealer, no sé por qué tiene el nombre de concealer si es una marca colombiana es un concealer de la marca Dolce Bella y yo estaba súper asustada de que esto me vaya a dar una reacción alérgica porque ustedes saben que a mi las cosas de la marca Dolce Bella me dan reacciones alérgicas pero este ya lo probé y no me dio ninguna reacción y aparte en la piel se ve como bonito así que les voy a mostrar y mis amores, esto es supremamente extraño porque de base se difumina súper bonito tiene una muy buena cobertura, obviamente porque es un corrector tiene un acabado súper súper bello, pero en las ojeras no me gusta mucho porque no me cubre las ojeras y se supone que es un corrector de ojeras, entonces no entiendo por qué no las cubre pero voy a poner otra capa súper súper gruesa de corrector para que así pueda cubrirme las ojerotas que tengo y bueno mis amores, vamos ahora con el siguiente producto y esto es algo que me emociona muchísimo porque creo que este producto lo recomendó Manu Giraldo no estoy muy segura y es estos polvitos de la marca B2 estos son en el tono avellana y yo creo que le pegué demasiado bien a mi tono de piel porque son literalmente de mi tono de piel así que los voy a usar con esta brochita de la marca SP Pro en una muy poquita cantidad para sellarme todo el rostro y en un poquito más de cantidad para sellarme la parte de abajo de los ojitos y mis amores, les cuento que esos polvos me encantaron la piel se siente súper suave, le aporta mucha más cobertura a lo que ya teníamos antes y la sella súper súper bonito no lo recomendaría para sellar debajo de las ojeras porque siento que le hizo perder un poquito de cobertura al corrector solo en esa área pero en el resto del rostro se ve súper lindo y se ve mate pero no mate muerto sino mate que todavía tiene un brillito no sé, me parece que el polvo se ve súper bonito pero vamos con el siguiente producto y este es el producto por el cual muchas cosas no me alcanzaron y tuve que hacer una pequeñita trampa en el inicio de este video y es este kit de cejas de la marca Sammy yo quería comprar algo con lo cual me sintiera bien que seguiría usando y esas cosas o sea, no quería gastarme los 50 mil en algo que no iba a volver a usar así que estuve loca por buscar esto y por acomodar los precios para que me pudiera alcanzar esto y otra cosita que les voy a mostrar más adelante y este kit de cejas me costó 12 mil pesos me parece que está un poquito costoso y trae un depilador pequeñito cosita diminuta una brocha que no sirve para absolutamente nada porque es horrible les voy a mostrar un acercamiento de la brocha pero de una vez ya hay que botarla eso no sirve para nada y aquí adentro trae una pomada que es exactamente igual a la pomada anterior que la tengo que tener por aquí a esta pomada en el tono número 2 este es el tono 2 brunette y es exactamente igual la pomada al tono número 2 del betuncito suave y tiene también una sombra más clarita y una sombra más oscura así que me parece un kit bastante, bastante completo y vamos a empezar usando este mini depilador para acomodarme un poquitito las cejas y después voy a usar el kit de la cremita y los polvos y mis amores, ustedes ya saben que a mí la pomada me encanta me ha encantado por muchísimo tiempo hasta que llegó el betún de Mireli que le quitó completamente el puesto a la pomadita de Sammy porque es mucho más pigmentado pero de hecho a mí me encanta este de Sammy que es bastante suavecito y el color es absolutamente perfecto así que de la pomadita yo ya tenía una idea bastante hecha y realmente es un producto que me gusta muchísimo y en cuanto a los productos en polvo me parece que están súper súper bien porque ese polvito oscuro le añade mucha más cobertura por decirlo así, mucho más color a la ceja y me parece que la define muchísimo más y eso era algo que yo hacía con la pomadita cuando la tenía sin el kit agarraba una sombrita y completaba la parte de la colita pero la sombra clarita me parece que es un poquito cálida para mi gusto, está un poquito como naranjosita entonces yo no usaría la clarita pero la combinación de la pomada con la sombra oscura me parece absolutamente perfecta y bueno mis amores, ya con las cejitas pintadas estoy lista para continuar con el siguiente producto y esto es algo que me encantó desde el momento en que lo vi y es este trío de sombras de la marca Sammy en el color torta de chocolate o sea es que desde el nombre es una cosa hermosísima tiene tres tonos cafés mate completamente mate no tiene nada de shimmer y es un color café clarito que es el mismo café claro que ellos tienen en sombritas individuales un café medio y un café oscuro así que me voy a hacer un ahumado en tonos cafés la verdad hace rato no usaba un ahumado cafecito como para el día me parece que es un maquillaje súper 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 bonito y me encanta que en un trío o sea podamos encontrar los colores que necesitamos para hacer un maquillaje completo así que eso me encanta y además que la calidad de las sombritas de Sammy siempre me ha gustado me parece que se difuminan súper bien que tienen muy buena pigmentación y que no tienen nada que desearle a unas marcas como más costosas o bueno a otras marcas más costosas ni nada por el estilo y mis amores de este trío de Sammy me parece que el color clarito tiene un subtono como amarillento súper cálido hermosísimo a mí me encanta y se difumina súper súper fácil el tono del medio también me gusta muchísimo y tienen un subtono como rojizo súper bello que contrasta muy lindo con el color claro pero el color café oscurito es el único que tiene como un poquitito de problema porque necesita un poco más de trabajo para construirse y quedar súper opaco pero realmente no me molesta tanto porque los otros dos fueron súper lindos así que yo creo que en general estas son unas sombras que me encantan y algo que me había olvidado decirles es que estas sombras no tienen casi nada de caída o sea ustedes ven que me hice la cara y luego un ahumado en los ojos y no tengo nada de caída aquí o sea se difuminan súper lindo tienen una muy buena pigmentación y no tienen casi nada de caída así que realmente a mí me gustan mucho y ahora sí el siguiente producto y la otra razón por la cual no me alcanzó muchas cosas bueno no me alcanzaron muchas cosas es por esta pestañina que ustedes me pidieron muchísimo que se las reseñara que la comprara que la probara así que la compré y ahora la voy a probar esta obviamente la probé la vez pasada que grabé este video que me quedó súper eterno y tengo algunas opiniones de ella pero les voy a mostrar cómo se ve primero en los ojitos antes de darles mis opiniones y bueno mis amores lo pensé mejor y creo que les voy a guardar las opiniones de esa pestañina para el final y vamos a seguir con el siguiente producto y es este rubor también de la marca Sammy como ustedes saben me encanta la marca Sammy y este es en el tono Golden Rose y lo compré en este color porque no pude comprar un iluminador y ustedes saben que yo no puedo vivir sin el glow y este rubor tiene una iluminación súper bella tiene como destellos dorados es salmón con destellos dorados y me parece que es un color supremamente lindo y favorecedor y aparte o sea con el glow incorporado entonces no hay nada más que le pueda pedir a ese rubor y la verdad es que este rubor yo ya lo había visto antes se lo vi a mi tía Daniela y me enamoré así que cuando me di cuenta que no me alcanzaba para el iluminador ya sabía que rubor irme a buscar y es que es muy 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 lindo se ve muy lindo en las mejillas así que vamos a seguir con el último producto creo que este ya es el último sí, este es el último producto tenía muchísimas ganas de comprar el labial de nylon en el tono hechicera mora de los labiales de la línea gótica pero no estaba ese color y yo quería un tono morado así que me compré este también de nylon de la nueva línea ilusión mate larga duración bla 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 así que vamos a probar un producto nuevo no es el que yo quería pero es un producto nuevo lo que no me gusta de este labial es que se me agarra en los pellejitos del labio de abajo que tengo o sea es que tengo los labios de abajo un poquitito resecos y en esos pellejitos se agarra y se ve un poquito más fuerte pero si ustedes se fijan en mis labios de arriba se ve el tono súper parejo así que si ustedes no tienen pellejitos este labial se les va a ver muy 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 bonito es bastante cremoso muy cómodo en los labios no es tan mate realmente pero la comodidad que tiene sí creo que tiene más sentido que no sea tan mate porque pues obviamente entre más cremoso más brillante y es súper cómodo para usar en los labios así que la verdad de este labial no me quejo para nada y el tono se me había olvidado decirles es violeta mate y ahora sí para contarles mi veredicto final de todos los productos les voy a hacer un recorrido por lo que más me gustó hasta lo que menos me gustó y el primer lugar de lo que más me gustó es este kit de sombras de Sammy me pareció súper completo el depilador está genial la brochita obviamente no pero el depilador está genial la pomada es hermosa tienen buena pigmentación no es extra pigmentada como la de Mireli pero tiene buena pigmentación y el tono es un poquito como grisáceo y es muy favorecedor para las cejas y además el tono cafecito oscuro me parece que se ve súper súper lindo y creo que el café claro se les vería bonito a una chica que sea como de cabello un poquito más claro que yo así que creo que este kit está absolutamente perfecto la verdad me encantó no entiendo por qué todo lo manejan en inglés dice Sammy Perfect Brows no sé qué no sé qué si es una marca colombiana pero bueno les vamos a perdonar eso porque el producto es exquisito lo siguiente que me gustó y que yo no pensé que me iba a gustar tanto y que desbancó absolutamente a mi polvo de tonos es este polvito de la marca B2 este es el naranjita en el tono avellana tienen muchos colores el naranjita era el más económico aquí entre nos y por eso lo compré y me parece que tiene un acabado súper lindo te matifica la piel te sella la piel pero no te deja un acabado de muerto sino que te deja súper suave no se ve polvosa se ve bastante bastante linda me gustaría ver qué tal se ve solito solito en la piel sin nada de bajo tengo mucha curiosidad pero en realidad para sellar el maquillaje me estuvo gustando muchísimo así que le agradezco a Manu la recomendación el siguiente producto que me encantó desde el nombre es este trío en torta de chocolate de la marca Sammy me costó 5500 y me parece un trío bastante genial tiene los colores perfectos para hacerse un maquillaje completo así que me gustó demasiado creo que aquí le añadiría un poco de shimmer como para la parte interna del ojo pero nada más este trío está súper súper bello y aparte es bastante económico y la calidad de las sombras es muy linda así que yo sí le recomiendo este trío de acá de Sammy y realmente este labial aunque no tenga tanta pigmentación me gusta o sea no es súper fuerte se ve se ve suave es como ay no sé cómo decirlo o sea no tiene tanta pigmentación pero me gusta es súper cómodo se ve lindo es favorecedor sí se agarra un poquito a los cueritos de ahí y ahí se ve más oscuro así que yo me exfoliaría los labios antes de usarlo pero realmente a mí me gustó y creo que por 6 mil pesos está súper súper bien y mis amores el último producto que me estuvo gustando fue este rubor de la marca Sammy no sé si alcanzan a ver ahí que el reflejo o sea ahí se ve dorado ahí se ve dorado y ahí se ve salmón es una cosa supremamente bonita sí tiene un pero y es que el brillo está como en glitter como en punticos pero de resto es un rubor absolutamente lindo se ve muy favorecedor y cuando ustedes lo difuminan muy bien el brillo se ve bastante sutil y no queda tan tan marcado realmente me gustó mucho y el tono de este rubor es Golden Rose y ahora sí vamos para las cosas que no me gustaron tanto y por favor no me maten yo sé que a ustedes esta pestañina les encanta y que por eso me dijeron que la probara pero realmente para mí no cumple mis expectativas cada quien tiene una necesidad diferente en cuanto a pestañas y mi necesidad particularmente es que me dé volumen porque mis pestañas son largas pero no son como muy tupidas entonces las pestañinas que me dan bastante volumen me parece que me las dejan muy bonitas y en cambio esta me las alargó aún más de lo que las tengo pero no les dio nadita de volumen entonces siento como si tuviera patitas de araña en el ojo y la verdad eso no me gustó para nada pero si ustedes necesitan algo que les dé largo sí les recomendaría esta pestañina porque da largo y aparte es muy resistente al agua no tumba el rizo y se ve bonita en cuanto a largo pero volumen no da absolutamente nada así que por eso no me gustó y mis amores el último producto que este no lo recomiendo definitivamente no lo recomiendo es este corrector de la marca Dolcebella y no porque yo tenga algo en contra de Dolcebella les prometo que no porque realmente este no me causó ninguna reacción alérgica me parece que en el resto de mi piel o sea en mi piel en general se ve bastante bonito pero en cualquier arruguita se mete y se ve bastante feo y yo sé que ustedes están pensando que eso no es una base no lo debería juzgar como una base pero es que ese problema hace que se meta en las arruguitas debajo de los ojos y usándolo como corrector no me gustó porque ni siquiera ha pasado una hora desde que lo apliqué y ya está metido en todos los pliegues y se separa y se hace cosas raras con el polvo entonces yo creo que no es muy recomendable este cosito si me gustó como base pero no me gustó como corrector que es lo que se supone que es así que yo no lo recomendaría y mis amores ahora si llegamos a la parte del anuncio que yo quería hacerles y esta sonrisa que se me van a arrancar los cachetes es por la felicidad tan enorme que tengo de poderles contar por fin de que se trata lo que les estaba sugiriendo en Instagram si ustedes me siguen en Instagram les estaba diciendo que iba a crear mi propia marca y eso es lo que voy a hacer y ahora si les voy a poder contar de que se trata todo la marca que vamos a crear y es una empresa familiar con mi tía mi mejor amiga y mi hermanita se llama Curvy Gal y va a ser una tienda virtual en Instagram para mujeres como yo y como algunas de ustedes que son de tallas grandes y que no pueden encontrar un pantalón una blusa así súper bonita en los centros comerciales y que se desesperan igual que yo de que toda la ropa para gorditas es ropa de abuelita este es un proyecto que me llena el corazón de felicidad me lo llena de alegría es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y por fin tengo la oportunidad de hacer y de compartirlo con ustedes y de que ustedes hagan parte de esto y a lo que me refiero a que ustedes hagan parte de esto es que yo quiero que la primera colección de Curvy Gal sea al gusto de ustedes que sea de la talla de ustedes que sea de las necesidades de ustedes y todas esas cositas así que creé una encuesta súper cortita para conocerlas un poquitito más y si ustedes llenan la encuesta se van a llevar el 10% de descuento en su primera compra cuando salga la primera colección que ustedes me van a ayudar a hacer en Curvy Gal así que les voy a dejar el link de la encuesta aquí abajito va a ser el primer link y como ya les digo por su tiempo por el agradecimiento de que llenen esa encuesta les va a dar el 10% de descuento en la primera compra así que aprovechenlo 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 yo sé que esto a esto le falta un poquitito más de tiempo pero es algo que me llena demasiado el corazón de alegría de verdad espero contar con su apoyo y mis amores obviamente les voy a dejar el link para la tienda de Curvy Gal en la partecita de abajo para que me sigan y no se pierdan los descuentos de lanzamiento que van a estar súper súper buenos y ya creo que eso es todo hay olvidado decirles vamos a vender ropa en tallas grandes pero también vamos a vender calzado así que si tú no eres una chica de talla grande no importa también vas a tener cositas para comprar ahí y que son de el gusto de ustedes del gusto mío de unas cosas así súper bonitas y ya creo que eso es todo lo que les quería decir el día de hoy recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!